Hacemos más goles ahora del torneo liguero, partido de la jornada número uno reprogramado, jugado hoy por la tarde en el estadio de Guarnes, ante aproximadamente unas 1500 personas. Y la apertura de la cuenta llegaba para el local Sport Boys con Yasmany Duca al minuto 45. El empate, un exjugador de Sport Boys, Aldo Velasco, a los 15 del segundo tiempo. Segunda victoria para el equipo de Sport Boys, primera con Sergio Apasa como técnico principal. El equipo de Sport Boys sube así al séptimo lugar acumulando ocho puntos y ganando su primer partido de tres jugando como local. Otra vez Yasmany Duca aprovechaba la sobra y a los 67 marcaba el 2 a 1, pero a los 79 Víctor Galaín volvía a igualar para el equipo Potosino, que bajó al undécimo lugar quedándose solamente con cinco puntos. En la agonía del partido, minuto 91, llega el gol de la victoria para Sport Boys. El autor del gol es Yair Torrico, valioso triunfo para el equipo de Sport Boys, que ahora va a jugar su próximo partido visitando a Blumin el próximo domingo por la jornada número ocho del torneo. Klausus. Yo voy a ganar y no tengo palabras, estoy contento y el esfuerzo de todo el grupo. Klausus.